¡Qué hay malditos degenerados! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo totalmente diferente Porque uno de los youtubers más importantes del mundo, MrBeast, acaba de lanzar un canal en español ¡Sí, en español! Y claramente que aquí en What The Fact Show tenemos que revisarlo, así que vamos a reaccionar a uno de sus videos Si no lo conoces, MrBeast es uno de los youtubers más grandes del planeta Tiene más de 65 millones de suscriptores y 11 mil millones de vistas Aparte de eso, es un filántropo que para donando dinero a caridades Ha regalado una isla privada y para regalando dinero a todos los seguidores de su canal Prácticamente, MrBeast es como un santo Y mi inbox está repleto de gente diciéndome ¡Vox, has visto este video, MrBeast! Cállate, maldito Nublatron, claramente lo he visto Pero ahora lo podemos disfrutar en español Así que el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado Me persigue un auténtico cazarrecompensa Él es un cazarrecompensas y si me atrapa se lleva 100 mil dólares Tiene hasta la medianoche para robarme esta mochila Y solo les di una navaja ¡Adiós! O sea, ¿me estás diciendo que contrató a un cazarrecompensas y si lo atrapa le da 100 mil dólares? Hubiera contratado a mi novia, esa sí podría trabajar en la FBI No, mentira, no tengo novia, pero este tipo está loco Esta será la persecución más loca Tengo un helicóptero listo, 12 autos, tengo todo, no me atrapará Espera, 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 espera ¿Un helicóptero y 12 autos? ¿Quién carajo tiene 12 autos? ¿Ese es Jim? Sí ¡Vamos en camino! Hay que ir más rápido, vienen detrás ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Van, van, van! Suban rápido Saben que conduzco este auto, así que iré a un concesionario y compraré un auto nuevo Aparte de 12 autos, ¿va a comprar uno nuevo? Muy bien, chicos, puse un rastreador en su teléfono Sé en dónde está y lo seguiremos, lo atraparemos ¡Bien, eso es! ¡Bien! Vamos por esos 100 mil Increíble, compré un auto Llame antes, ¿tienes el auto? Así es ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Digamos 25 mil 10 mil, 10 mil, quédate el cambio, bien, las llaves ¿Qué? ¿Te imaginas si Jimmy viene a Latinoamérica, le vendes un caramelo y te da 10 mil dólares? ¡Está loco! Estamos cerca, paró en la concesionaria ¿Dónde? Cambia de auto Fueron a la concesionaria y al ver su GPS, supieron que me fui Y digamos que el vendedor también habló ¿En qué auto va? El Kia Soul Nadie compra un Kia Soul, no creo ¡Lole, es cierto! ¡Nadie compra ese carro! Puede que sea lo más raro que he hecho Este almacén está en medio de la nada con una bóveda que instalé Está hecho del material que usan los bancos Y nos sellaremos dentro No se preocupen por mí Ok Planeo estar hasta la medianoche y ahorrar 100 mil dólares ¿En serio? Tal vez ¿What? ¿A quién en su sano juicio compra una bóveda de banco? Bueno, a no ser que seas un banco Esto me recuerda a la película de Ricky Ricón Compro un helicóptero, 12 autos y una maldita bóveda de banco Está en el almacén ¿Preguntamos por él? ¿Por qué hay una caja? ¿Está dentro? ¿Casa Recompensas, me escuchas? ¡Sí! Bienvenidos a mi sitio, una de las bóvedas más seguras del mundo ¿Qué cara? ¿De dónde la sacaste? La compré de un banco Bien, haré eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué locura! Lo que no sabían es que había un túnel secreto abajo Y escapé por atrás Y corrí al camión U-Haul que dejé ahí antes ¿Cómo carajo esto se transformó en un capítulo de narcos? ¿Cómo van a construir un túnel solo para un video? ¡Salió de ahí! ¡Por ahí fue! ¿A dónde fue? ¡Ay! ¿Por ahí salió? ¡Salió por esta puerta! Si vamos por ahí, podremos abrir ¡Chicos, entren! Dejó la computadora, veamos qué hay Porque son unos nerds Y los nerds no me atrapan ¿Sí estuvo aquí? ¡Gracioso! Porque es tremendo troll Ya en el cine, vamos No uso máscara porque rentamos todo el lugar Lee ese nombre ¿Qué dice? Aquí, dale zoom Observación ¡Oh! Ven, 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 ven ¿Son ellos? Tarek, mira aquí Es una puerta secreta Espera, espera, espera ¿Cómo así alquilas todo un cine? El dinero no es un límite para Mr. Beast El GPS dice que aquí Vieron este cuarto Y ya que no estuve Ahora creen que estoy en el techo Pero en vez de estar allá arriba Estoy aquí abajo ¿Rentó todo el cine para esconderse en el techo? Está loco Sí, Carl Ya lo sabemos Mr. Beast está demente Aquí hay una salida Según la cámara están arriba Hoy llamé a los bomberos Y desconectaron esta alarma Así que miren esto Vámonos Espera, creo que sonar la alarma de bomberos es ilegal Pero no importa Es Mr. Beast Puede hacer lo que le dé la gana Diablos Regresemos al auto ¿Qué está pasando con la alarma? ¿Quién incendió algo? Oye, el tiempo perfecto Qué locura Apuesto a que están aturdidos En las cámaras salen corriendo hacia abajo Y llevamos esa ventaja Pero no importa Porque un error Y pierdo 100 mil dólares Vamos Vamos como a un kilómetro de él Es personal Estamos en un enorme campo Y como ven Tengo un vehículo de escape Ahí estaba A todo lo que da Mis piernas Vamos bien ¿Tienes los 100 mil? Adiós vehículo Esta es la llave ¿Si ven la llave? ¡Adiós! ¡Ahí se fue! ¡Ah, fuck! ¿Tantos autos solo para botarlos? ¿Por qué gastar tanto dinero? Estoy seguro que la producción Nada más de este video Supera los 100 mil dólares Que quiere ese cazarrecompensa ¿Por qué no mejor agarra Todo lo que bota Mr. Riggs Lo vende Y gana más de 6 mil dólares En vez de estar persiguiendolo Por toda la ciudad Es broma El sol nos quemaba Y hacía mucho calor Nos encontramos con gente Y convencí a este tipo De venderme su burro Por 10 mil dólares Para refrescarme Un buen trato, creo ¿Ves? No te digo Acaba de gastar Otro 10 mil dólares Como ven Hay un helicóptero ¿Ok? Hay baños portátiles Se preguntarán ¿Por qué el helicóptero Y tantos baños? Es una distracción Creerán que estoy En alguno de estos baños Pero lo que no saben Es que detrás del arbusto Hay otro auto Pero claramente Tiene otro auto más Está en el baño ¿Cómo? Está en el baño ¡Rápido! Creerán que estoy ahí Miren Lo están elevando Tiene que estar ahí Carl ¿Hola? ¿Jimmy? Carl Estoy en el baño ¡Ayuda! ¿Estás en ese baño Del helicóptero? ¿Eso no es algo inseguro? Un baño colgado De un helicóptero Por esto MrBeast Es uno de los youtubers Más grandes del planeta ¿Quién piensa en esas cosas? Es un maldito genio Y está loco El GPS dice que está aquí No se mueve Te seguimos Creo que sigue en los baños Tenemos que revisarlos ¿Qué es eso? Es un Mustang ¿Es Jimmy? ¡Adiós, nerd! ¡Ah, es Jimmy! ¡Ahí va! Ok, Chris No sé si sabes Cómo funciona la física Pero claramente No vas a correr Y atrapar Un maldito Mustang Y el último lugar No es raro Iremos a una mansión No mía La renté No tengo una Gasté millones de dólares En los videos Es la mansión Que renté ¡Claro! Faltaba la mansión No me sorprende Lo veo Sí, ven ¿Lo ves? Se ve el Mustang Allá en la entrada Donde están los botes Lo único que hago Es ver las cámaras Y cuando los vea Huiré al bote Oh, vaya Es un palacio Ahí vienen Ya, corre, corre Ve, 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 ve Tarek, ve, 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 ve Ay, no, ay, no ¡Más rápido! ¿Es él? Sí, está en el muelle Vamos Esperen, esperen Ahí está No esperan Ahí vienen Ahí no Corren Sácanos Claro Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué hay que hacer? ¿Tiene otro bote? ¡No lo lograron! ¡Mi cien mil! Ahora sí Tengo que admitir Que esa escapada Fue muy épica La música La producción Parece la película Atrápame si puedes Mi plan es ir al muelle Hacia allá Compro un auto De alguien que me espera ¿Comprarás otro? Sí Jimmy, si te vendo mi auto Me da cien mil dólares Piénsalo Es una buena idea Para un video Jimmy, ¿qué estás haciendo? Dijimos que veinte mil En el teléfono Hasta luego Gracias Gracias, Jimmy Aquí dice que está Abajo de nosotros ¡Ahí está! ¡Ahí está! Marik, es tiempo De que hablemos ¿Qué pasó? Sabes que te considero Mi hermano Claro Es la razón De tu sacrificio ¿Qué? En el segundo En que me detenga Y deje el auto Quiero que salgas Y taclees Alcazarrecompensas Trae a tu jugador Interno Y sácalo Claro, viste el tamaño De ese tipo Llegamos al hospital Es tu hora de brillar Aquí voy Rápido, quítalo ¡Ve, Tarik, ve! Te lo dije No aguanto, no Pensé que iba a ser Una pelea épica Y terminó corriendo Como un perro asustado No Va corriendo Vamos ¡Espera! Ahora en cámara lenta Para ustedes ¿Cómo ven? Chris me abrazó ¿Qué hacen si su mejor amigo Los abraza? No quise lastimarlo Y lo dejé abrazarme Y el cazarrecompensas Llegó Y me robó el dinero Lo hicimos Espera, espera, espera ¿100 mil dólares Solo por jugar a las chapadas? Después de todo esto Los autos La bóveda de banco Los barcos Y un maldito helicóptero ¿Lo único que bastó Fue perseguirlo a pie? No sé si te habrás dado cuenta Pero Mr. Ruiz Es un demente Para regalando dinero Como si fuera nada ¡Sí! ¡Lo hicimos! Mr. Ruiz Te voy a dar una llamada Para hacer una colaboración De video Y te reto A un concurso de miradas Por 100 mil dólares Van a ser los 100 mil dólares Más fáciles De toda mi vida No puedes con esta mirada De terror Bueno, eso fue el video De Mr. Beast en español Como les dije Acaba de lanzar Su canal en español Vayan a verlo Tiene contenido increíble También va a lanzar Un canal de Mr. Beast Reacciones Y este tipo está tan loco Que va a sacar Mr. Beast en ruso Y todos sabemos Que en Russia Todo está al revés Pero bueno Vayan a darle una mirada A su canal en español La verdad Hace muy buen contenido Y bienvenido Mr. Beast A estas fabulosas tierras En español Pero gracias por ver esta reacción De What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox Estamos haciendo cosas Diferentes en el canal Porque se viene Nueva temporada De What The Fact Show Si te gustó el video No te olvides de darle Un bitch slap A ese botón de me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos Este domingo En What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Si te gustó el video Si te gustó el video Y si te gustó el video Gracias por ver el video.